Hey chavos, hola que tal, mi nombre es Robert y hoy les voy a enseñar como abrir la cámara de Android tomar una foto y mostrarla en pantalla también como seleccionar una imagen de galería y mostrarla en pantalla muy bien, para este tutorial yo ya tengo creado mi proyecto en Android Studio en el Activity Main yo ya solamente coloque un botón y un Image View, aquí están, estos dos los pueden utilizar los IDs, al botón le puse Burum Image y al Image View le puse Set Picture esto es todo lo que ustedes tienen que hacer en el Activity Main en esta pantalla van a clickear el botón y va a salir un pequeño cuadro de diálogo donde ustedes van a seleccionar si quieren abrir la cámara o seleccionar la imagen de galería muy bien, ahora nos vamos al MainActivity aquí yo ya tengo definidas variables constantes que vamos a utilizar a lo largo del tutorial esta constante es la dirección de nuestra aplicación en donde se van a guardar nuestras imágenes con un nombre temporal que se llama temporal.jpg estas dos constanzas que han aquí se las vamos a utilizar porque vamos a necesitar usar un método de Android que se llama onActivityResult los que ya conocen este método o que han trabajado con esto se les va a resultar muy familiar para los que no sepan, esto se utiliza para el ResultCode que es para saber de dónde viene la respuesta de que nosotros pedimos, por así decirlo bueno, también yo ya instancié lo que vendría siendo el ImageView y el botón que definimos en la vista y le creé al botón el listener del click así que aquí adentro es donde nosotros vamos a hacer que cuando se le dé click al botón vamos a mostrar un cuadro de diálogo en donde el usuario va a seleccionar una opción que vendría siendo abrir la cámara, seleccionar de galería o simplemente cancelar vamos a ello primeramente lo que necesitamos en el click vamos a crear una variable final tipo ChargeSequence y este le vamos a llamar Options el ChargeSequence significa que estamos representando un conjunto ordenado de caracteres estos van a ser las opciones que el usuario va a poder leer entonces le vamos a decir que va a ser igual a TomarFoto también le vamos a decir que podrá elegir de galería o simplemente cancelar eso es nuestro ChargeSequence que se llama Options después viene crear el AlertDialog así se llama en Android el cuadrito de diálogo y le vamos a decir que lo va a construir ahí mismo por eso es AlertDialog.builder le vamos a decir que se llame igual y le vamos a crear le vamos a pasar el contexto en el que está y el contexto en el que está obviamente es this pero tenemos que definirlo como explícitamente minacinti.this lo que sigue es ponerle el título a nuestro cuadrito de diálogo que se va a llamar elige una opción así después que sigue después de colocar el título puedes mostrar las opciones que en este caso son Items le vamos a decir que las va a agarrar del ChargeSequence que ya esto viene con todo esto y le vamos a crear el Listener o sea le vamos a crear un click del AlertDialog entonces le ponemos New Dialog Dialog ese mero es DialogInterface esto es para que escuche el click de la opción que le elegimos y como ven ya nos creó el método un click de ese diálogo va a recibir un parámetro que nos interesa que va a ser el que opción seleccionó si la 0 la 1 o la 2 le vamos a cambiar el nombre le vamos a poner este selección así para este usarlo en un if else o en un switch yo voy a utilizar un if else y le vamos a decir de mi de mi vector de opciones en la posición selección sea igual a tomar foto si el que seleccionó es la primera opción entonces le vamos a decir que me llame a este a un método que yo voy a crear más adelante así lo vamos a dejar no importa que me esté marcando error luego viene de lo contrario si el yo bueno si el usuario este seleccionó la opción número 2 que vendría siendo la 1 porque es un vector selección es igual a elegir de galería entonces me va a hacer fíjense aquí vamos a decirle que vamos a crear un intent al cual le vamos a pasar dos parámetros con esto le estaremos este diciendo que cuando sea lanzado abrirá la selección de galería del dispositivo y después de elegir la foto nos regresará vía activity result que para eso vamos a ocupar esta variable entonces vamos a crear nuestro intent ahí hasta acá estoy es decir intent oh dios intent le vamos a cargar la librería del intent vamos a pasarle un nuevo intento y los dos parámetros que ocupa intent punto action y un bajo pic coma android punto provider punto media store punto y más punto media punto external external y un bajo content y no dejen que les haga eso content uy muy bien pero que son estos dos parámetros el action pic tiene como objetivo lanzar una actividad que muestre una lista de objetos que el usuario va a seleccionar este y el action bueno todo esto significa que estamos haciendo a andres que cuando se lance el intent vaya y abra el volumen de almacenamiento privado luego viene otro que ocupamos que se llama intent punto set type image diagonal asterisco esto le va a decir que nos muestre todas las imágenes de cualquier extensión ya sea punto jpg punto png y bueno todas las extensiones y ahora vamos a lanzar ese intento para los que no hayan trabajado con el activity results esto se lanza el intento para después esperar una respuesta y la respuesta la recibe el onactivity result de android así que se la vamos a definir set perdón start activity activity for result y le enviaremos obviamente el intento pero no solamente se lo vamos a enviar así le vamos a decir un create chooser este create chooser nos permite iniciar una actividad con múltiples opciones por ejemplo lo que va a hacer este create chooser es que cuando nosotros lancemos la actividad vamos a elegir entre galería o sea la aplicación de galería que trae nuestro dispositivo vamos a poder elegir de abrir la aplicación de fotos de google de google plus este o cualquier otra aplicación que tenga imágenes en nuestro celular entonces nosotros vamos a poder elegir de donde queremos seleccionar nuestra imagen para ponerla para que nos de la respuesta de esa imagen así que le vamos a decir ese intento o sea vamos a enviarle ese intento y le vamos a decir que ese es como un alert dialogo después de mostrar este alert dialogo es como un sub alert dialogo vaya le vamos a decir que se llame selecciona imagen a la imagen luego viene el segundo parámetro que es una variable un entero hagan de cuenta que nosotros le estamos diciendo que un 200 porque cuando nos regrese la la respuesta con esto vamos a decir yo te envío un 200 entonces la respuesta debe de venir de un 200 es para controlar que respuesta nos está enviando Android porque obviamente en el inactivity result nos van a estar llegando respuestas tantas respuestas como peticiones nosotros las hagamos a la aplicación y bueno eso sería todo para este elegir de cámara y ahora viene lo último que sería pues simplemente pues cancelar este pues voy a hablar el dialog solamente así que le vamos a decir si es igual a cancelar le vamos a decir que va el dialog se va a deshacer muy bien ya que tengamos todo esto tenemos que hacer una última parte que sería mostrar el cuadro de dialog porque si ahorita lo corremos así y le damos click al botón no va a pasar nada este para poder mostrar el cuadro de dialog lo que tenemos que hacer es mostrarlo en pantalla nada más diciéndole show ya con esto le vamos a dar click al botón y el botón va a mostrar el cuadro de dialog si no ponen esto no se va a mostrar nada así que esa es esa línea es importante bueno continuamos ahora viene lo de crear el método que aquí definimos se llama open camera lo que vamos a hacer va a ser posicionarnos en este donde están dando el error y vamos a este cliquear alt enter y aquí viene una va a decir crear método open camera le vamos a decir que sí enter le vamos a decir que es aquí y ahí está como vieron yo no lo creo entonces aquí adentro primeramente especificaremos el contexto en el que estamos y crearemos un nuevo archivo en donde se guardarán las fotos que tomemos en esta aplicación además instanciaremos la variable tipo file de java el cual recibe dos parámetros el primero la dirección donde se guardará nuestro archivo y el segundo en nombre de nuestro archivo primeramente vamos a crear nuestra nuestra variable file le vamos a exportar la esta librería muy bien el primer parámetro va a ser enviarme enviarme lo siento punto get external storage directory esto lo que le estamos diciendo que lo va a almacenar en una memoria externa por lo tanto esta aplicación que les estoy mostrando aquí como hacerla no va a guardar las imágenes en la memoria interna del dispositivo por lo tanto si su dispositivo no tiene una memoria SD o este alguna almacenamiento externo no las va a guardar pero si las va a mostrar entonces para eso es esto y le vamos a decir el segundo parámetro que ya les mencioné y le vamos a decir aparte que lo cree para eso es el mkdirse listo ahora vamos a crear una variable tipo string lo cual va a almacenar en donde se me se me guardo la la aplicación perdón la foto es la ruta de donde esta la nueva imagen tomada entonces este la vamos a hacer igual que external storage directory más file punto separator luego más el directorio otra vez el separador y ahora la variable temporal y le vamos a decir una nueva un nuevo tipo file la variable tipo file y le vamos a pasar el y ahora vamos a volver a lanzar un intent vía un activity results así que lo va a quedar rápidamente después de haber creado nuestra nueva variable file es en donde se va a a guardar ahora nuestra imagen este es para crear el directorio donde se va a guardar nuestra imagen lo que sigue es ahora lanzar esa intent para abrir la cámara le vamos a especificar un action image capture que será enviado para abrir la cámara capturar la imagen y una vez tomada no la va a regresar este put extra que estamos poniendo se usa para indicar un contenido tipo URI que se utilizará para almacenar la imagen solicitada o también puede ser un video y el URI from file es para saber el content result del URI y por último estamos lanzando el start activity for result que ocupamos también aquí están viendo que le estamos mandando la variable que creamos acá muy bien mmm lo que sigue ahora es ahora sí aquí usar el on activity result que es un método de android nos vamos a donde dice code y override methods y vamos a escribir on activity re result ahí está le vamos a seleccionar le damos ok muy bien lo que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer aquí es un switch para para ver de donde viene nuestra petición si nosotros pedimos desde la galería o desde la cámara entonces como sabemos esto vamos a hacer un switch esa respuesta que nos dan de donde viene nuestra respuesta vaya la redundancia viene en el request code que vendrá siendo un parámetro que reciben un activity result y vamos a crear nuestro primer case en caso de que el request code sea photo code le vamos a decir lo siguiente ahora una cosa es de donde viene nuestra respuesta y otra es si se hizo o no eso es para tener un mejor control de si nuestra respuesta está bien o está mal muy bien si nuestra respuesta estuvo bien lo que vamos a decirle vamos a crear otro bueno una variable tipo string y prácticamente vendría siendo la misma dirección de donde se creó nuestra donde se ha guardado nuestra imagen una vez que creamos nuestra variable tipo string en la cual estamos pasando la dirección de donde está almacenada nuestra imagen recién tomada ahora vamos a crear una 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 función un método el cual vamos a recodificar esa dirección para poder ponérsela al image view o sea ya para presentársela al usuario entonces vamos a crearla ya que creamos nuestra nuestra función decode bitmap vamos a crear también una variable tipo bitmap al cual le vamos a pasar una decodificación de nuestro archivo que viene siendo decodefile eso que quiere decir que la dirección que le estamos pasando la va a decodificar para hacerla bitmap y el cual nos va a servir para ya ponerla en nuestra image view entonces le vamos a pasar nuestra dirección y con esto ya tendríamos decodificada nuestra dirección y solamente lo que vamos a hacer va a ser ponerla en nuestro bitmap ya tendremos la primera parte de nuestra aplicación de tutorial que es tomar una foto nos da una respuesta y la pone la imagen en la pantalla ahora que sigue pues sigue en caso de que el recurso sea select picture que andará siendo si yo la seleccione de galería o de cualquier otra aplicación donde haya fotos almacenadas se viene aquí y también tenemos que ponerle result code igual a result ok esto tienen que hacerlo siempre que vayan a utilizar una activity result porque tienen que verificar si su respuesta está bien o no como ya se lo respetí varias veces este anteriormente y bueno esta parte está más fácil porque cuando nosotros seleccionamos de galería nos va a regresar ya la dirección en un URI y aquí ya simplemente la ponemos en nuestra image view ya no necesitaríamos decodificarla así que lo único que queremos va a ser una variable tipo URI y la respuesta de la cámara perdón de galería o de otras aplicaciones la va a recibir esta variable que se llama data y para poder decir que vamos a recibir esa respuesta le ponemos get data y simplemente le ponemos set image URI y le pasamos el pad con esto ya tendríamos creada nuestra aplicación y podremos crearla en nuestro emulador o dispositivo esto que acabamos de hacer solamente va a guardar las imágenes que tomamos en almacenamiento externo no lo va a guardar en almacenamiento interno por lo tanto si quieren almacenarlas en el dispositivo tenemos que hacer uso de otros métodos de android para poderlo guardar eso se los mostraré en otro vídeo por el momento eso es todo y vamos a ver el ejemplo muy bien chavos ahorita vamos a cargar la aplicación que que acabamos de hacer ahorita se está cargando el celular y como ven aquí está cuando yo presione el botón me va a salir el cuadro de diálogo y primero vamos a cargar la de abrir la cámara si quiero tomar foto como ven ahí me abrió ya la cámara lo único que tengo que hacer pues es tomar una foto la tomo cuando yo le de a la click a la palomita me va a regresar la esta imagen en una dirección con lo cual después en el código la tiene que decodificar y después la va a mostrar en pantalla como ven aquí está ahora lo siguiente es seleccionar pero de galería y eso es lo que yo les mencionaba si ustedes tienen diferentes aplicaciones donde hay almacenadas perdón donde hay almacenadas imágenes les va a aparecer por ejemplo la primera es las fotos de google la segunda es la de la aplicación de galerías del dispositivo y esta aplicación es una que yo instale donde vienen imágenes la vamos a elegir de galería de la tarjeta SD y vamos a elegir esta y como ven ahí está y por el no más para que vean no más el botón de cancelar cierra solamente el cuadro de diálogo y bueno esto sería todo para una pequeña una pequeña aplicación en donde ustedes pueden saber cómo se maneja la la elección de imágenes de tanto de abrir la cámara o de galería espero que les haya funcionado si tienen dudas quejas o sugerencias serán bienvenidas y pues nos vemos para la siguiente si las 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 que las 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 que Gracias.